Muy buenas a todos mis campeones, aquí les habla DenosGamer Hoy estamos en un nuevo video para el canal Oh, me encanta hacer esto Esto, mis campeones, quería hablarles a ustedes unas cosas, tres cosas rápidamente Muchísimas gracias por tanto apoyo, ya somos más de 5.150 suscriptores Esto está que crece de locura, ¿vale? Y lo otro es que, bueno, debido a ustedes, el canal está creciendo enormemente, exponencialmente Muy bien, estamos en el mejor momento Pero hay algo que realmente se nota y es que el juego no está muy bien El juego le falta contenido, le faltan muchas cosas Y por lo tanto, ese desbalance de que mi canal está muy bien pero el juego está un poco mal No quiero desaprovechar la oportunidad que ustedes me están dando con mi canal Y quiero empezar a traerles nuevo contenido, ¿vale? Nuevo contenido de nuevos juegos, ¿vale? Y ahí es donde entramos a la tercera parte y es que, por favor, quiero pedirles una petición a ustedes Y es que me pudieran apoyar enormemente en una donación Me creé una cuenta de Paypal, me creé una cuenta de donación de Paypal Para que ustedes puedan ayudarme a poder cumplir esta meta Yo he ganado dinero con YouTube, mira, actualmente estoy ganando 136 dólares durante todo el trayecto Es muy poco porque esto lo llevo como en 5 meses 5 meses de trabajo más o menos, es bastante poco Yo soy muy sincero con ustedes, a mí no me da temor mostrar mis cosas Y pues nada, quiero que realmente, por favor, quisiera la ayuda de ustedes La idea es que ya creé acá la cuenta de donación de Paypal Ustedes acá pueden escribir, ah, que te voy a donar un dólar, dos dólares, toda la cantidad que quieran Cada granito de arena es muy importante para poder cumplir la meta Como pueden ver, estos días he estado haciendo publicaciones de encuestas en qué juegos quisieran En la última publicación puse Call of Duty, Modern Warfare, One for Speed Hit Y hay una enorme diferencia pidiendo de Call of Duty, One for Speed La idea es que las personas que vayan donando pueden dejar un mensaje Ustedes acá ponen, por ejemplo, voy a donar 5 dólares Entonces, pum, ponen siguiente, tienes que registrarte a tu cuenta de Paypal Y luego te va a salir que si quieres poner un mensaje Tienes que ingresar o registrarte Entonces, en el mensaje, si tú quieres ponerme, hey, te doy uno de estos 5 dólares Pero me gustaría que compraras el One for Speed Hit Entonces, al final, cuando cumplamos la meta del valor de cada uno de los dos juegos O sea, si por ejemplo completamos los 66 dólares que está costando, creo que Call of Duty O One for Speed, que son 60, me parece Pues yo miraré en las donaciones si realmente, quién estaba más inclinado por algún juego en específico La verdad, ¿por qué les pido a ustedes esto? Bueno, porque el saldo lo tengo retenido por Google Ads Está retenido porque en Latinoamérica nos tienen en el olvido en este tema con YouTube No me llega el PIN, ya llevo más de 4 meses insistiendo para que me llegue el PIN Y no llega, simplemente no llega El 18 de noviembre, voy a mirar Tengo una cita para ver si puedo solucionar este tema Para que por fin pueda recibir los pagos de YouTube Y por ende, quiero pedirles a ustedes la colaboración A ver si de pronto podemos llegar a esta meta Y podemos aprovechar el buen momento que tiene el canal Para seguir creciendo y crear una comunidad más fuerte Esto no quiere decir que voy a dejar de subir videos de Red Dead No señor, Red Dead siempre va a estar acá en el canal Pero quiero darle un poco más variedad para que ustedes disfruten del juego A través de mí, por decirlo así A través de mi experiencia de cómo yo hago que ustedes se sientan de otra forma Así como ustedes, yo también tengo mis canales donde yo sigo Y eso es lo que realmente ellos me transmiten Y me transmiten esa felicidad o esa energía que tiene cada persona Para vivir en cada juego que ellos hacen Y eso es lo que hace que uno se divierta viéndolos Entonces, pues nada Quiero que por favor, si ustedes pueden Sería una enorme ayuda Realmente se los agradecería de todo corazón Dejaré el link en la descripción Para los que no pueden De todas formas, muchísimas gracias a ustedes Por gracias a cada uno de ustedes El canal crece Así no donen o si donen Siempre el apoyo es por ustedes Así que muchísimas gracias de verdad Y espero que podamos cumplir esta meta Y así podamos traer más contenido al canal Muchísimas gracias a todos Los que vayan a donar Van a ser siempre resaltados en todos mis videos Voy a decir Ah, este video se pudo cumplir Gracias a estos donantes Que me ayudaron en tan, 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 tan Y así, ¿vale? Entonces, pues nada Espero que les haya gustado el video No olvides suscribirte Ativa la campana Dale un gran like Y nos vemos en el próximo video Chao, chao